En el país, a las 10 de la mañana con 38, a esta hora sigue desarrollándose aquí en el Espacio Riesgo el encuentro anual de la microempresa, la ENAPIME 2014, es una instancia que pretende entregar herramientas de apoyo a la gestión de este tipo de empresas, una instancia que fue visitada también por la presidenta Bachelet. Reportando el tema, está Caterina Ibañez, con que tenemos comunicaciones, le preguntamos datos a esta hora. ¿Qué tal, Cati? Buenos días. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días. En AMIPE 2014, donde acá en el Espacio Riesgo están concentrados la mayoría de los empresarios a nivel de todo el país, tanto desde el norte como del sur y que han llegado aquí para tener un punto común, para confluir respecto a las distintas iniciativas que necesitan realizarse, por ejemplo, para poder desarrollar también las labores que a cotidiano ellos están vinculados. La presidenta de la República estuvo acá, dio el vamos junto con el presidente de la SOFOFA y también con el entrevistado con quien me encuentro al lado, con el presidente de Banco Estado, estoy justamente acá con él, ya nos encontramos con el señor Rodrigo Valdés, para abordar un poco, y lo decía yo en la introducción, Rodrigo, lo que la presidenta había expresado. Ella vino a esta instancia y dijo, bueno, yo no vine solo a conocer la experiencia de ustedes, sino que también a plantear parte de las iniciativas enfocadas para este grupo sumamente específico de emprendedores. En ese sentido, ¿qué rol cumple la institución a la que usted pertenece, el Banco Estado, para desarrollar aquello? Bueno, nosotros organizamos junto con SOFOFA este evento, y es un evento bien especial porque reúne a muchos microempresarios y microempresarias de Chile, más de 2.500 personas, en que pueden aprender de experiencias de otros, y lo que es clave es aprender también y conocer mejor los distintos instrumentos que tiene el Estado para apoyar a los microempresarios. Banco Estado es un ejemplo, pero hay muchos otros instrumentos también que permiten tener mejor acceso a financiamiento, tener maneras de vincularse a otros microempresarios, conocer también otros tipos de negocios que se puedan hacer. Ahora, usted me mencionaba que tenía como mandato Banco Estado realizar distintos planes enfocados a grupos específicos. La presidenta lo nombró adentro, las mujeres y los jóvenes. Ella tenía una estadística donde los hombres lideran, pero por ejemplo acá había muchas mujeres y en eso también están enfocados. ¿En ese sentido qué es lo que están o tienen mandatado realizar? Bueno, nosotros queremos hacer un esfuerzo especial para las mujeres y hacer algo que llamamos una banca emprendedora para las mujeres. Y es básicamente una ventana para que las mujeres puedan tener un acceso más fácil al financiamiento vía Banco Estado. Está en preparación, esperamos el próximo año ya que esto sea una realidad. Hay experiencias en otros países y básicamente se trata de adaptar distintos productos a las necesidades que tienen las mujeres empresarias. Ahora, en el caso de los jóvenes, que es otro grupo también, y yo se lo preguntaba fuera de cámara, también es uno de los grupos que llama la atención principalmente por el tema del desempleo y cómo ahí también se puede fomentar trabajo, dar pie a iniciativas como esta, como las micros y pequeñas empresarias. Bueno, muchos microempresarios son jóvenes, son emprendedores, y bienvenido que sean, y tienen las puertas abiertas en el Estado, en Banco Estado en particular, para acercarse a buscar apoyo. Existen muchos programas, por ejemplo, algo que se llama el FOGAPE, que es un fondo de garantía que permite a gente que no tiene cómo encontrar un préstamo porque no tiene garantías, el Estado provee una parte de esas garantías, y eso facilita tener tasas de interés más bajas y tener al final acceso al financiamiento. Eso es para jóvenes, para viejos, para gente intermedia, es para todos. Ahora, en términos generales, y sin pedirle la cifra específica, ¿pero cuánto porcentaje de estos micro y pequeños empresarios es donde Banco Estado llega con su ayuda desde distintos puntos de vista, con todos los programas que tiene? Bueno, Banco Estado, la verdad, a través de nuestra empresa de microempresas, nosotros tenemos 480.000 clientes, mucha, mucha gente. Ha ido creciendo en el tiempo ese conjunto de clientes. Más de un tercio de ellos tienen créditos hoy día, pero todos son clientes, tienen actividades normalmente con el banco. Banco Estado tiene una participación en el mundo de la microfinanza del orden de 70%. Somos muy grandes en este segmento. Nos queda por crecer, pero también nos queda por crecer en pequeña empresa y en mediana empresa, donde tenemos participaciones mucho menores y queremos aumentarlas. Ahora, para culminar, Rodrigo, uno conversa con mucha gente acá y hay personas que vienen desde puntos bien extremos del país. ¿Esas personas tienen hoy las posibilidades igualitarias independiente del punto donde se encuentran en Chile? Absolutamente. Uno de los puntos principales de Banco Estado es que nosotros tratamos con igual dignidad a todos, no hacemos diferencia de género, de lugar, de sectores, de edad, tratamos de que todos tengan oportunidades. Bien, le quiero agradecer mucho. Ahí están, entonces, las palabras de Rodrigo Valdés, presidente de Banco Estado, en el marco de este encuentro que se desarrolla acá en Espacio Riesco, en Huechuraba, en Apime, en Amipe, quiere decir, donde se concentran las micro y pequeñas empresas. Son personas que vienen de todas partes de Chile, entonces, para compartir experiencia y también para confluir respecto a los planes que se desarrollan justamente en ese segmento, en el segmento donde ellos a diario hacen esta actividad como un sustento para la vida cotidiana. Bien, gracias, Katy, por esa información. Te vemos más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Chao.